Y, te conocí, el viento se me fue, tal como llego Y te fallé, te hice daño, tantos años yo Hacé por todo sin pensar, te amé sin gracia o mal Y al final te empezó, el aquel que tengo yo, de nuevo Tú, te recuerdas en mis besos, dejándome un beso Junto al corazón, y otra vez Tú, hoy de donde tú sanas, me sacas de las malas Machas de dolor, que por mí me crees Tú, hoy de donde tú sanas, me sacas de las malas Me fijo en ti, me fijo en ti, y te siento cierta, pensando en mí Y el viento se me va, hacia donde tú estás Y el viento se me va, hacia donde tú sanas, me sacas de las malas Y el viento se me va, hacia donde tú sanas, me sacas de las malas Y el viento se me va, hacia donde tú sanas Y el viento se me va, hacia donde tú sanas, me sacas de las malas Y el viento se me va, hacia donde tú sanas, me sacas de las malas Y el viento se me va, hacia donde tú sanas, me sacas de las malas Y el viento se me va, hacia donde tú sanas, me sacas de las malas Y el viento se me va, hacia donde tú sanas, me sacas de las malas Y el viento se me va, hacia donde tú sanas, me sacas de las malas Y el viento se me va, hacia donde tú sanas, me sacas de las malas Y el viento se me va, hacia donde tú sanas, me sacas de las malas Muchas gracias, Isabel. Que Dios nos diga, hasta la próxima. ¡Gracias!